Nuevas técnicas de edición y producción de audio cada semana Jorge Álvarez Audio Tips en Español El canal que estabas esperando Hola a todos, yo soy Jorge Álvarez Ok, vamos a responder una pregunta que me hicieron a través del Facebook Recuerden que siempre pueden escribirme y preguntarme todas las cosas que desean Y yo, con gusto, respondo mediante un video Aquí me hicieron una pregunta acerca sobre qué frecuencias debería subir en el ecualizador Para poder acentuar un poco más el picking al momento en que hago palm mute en la guitarra distorsionada O con qué ancho de banda, qué ancho de cue me recomendarías hacerlo Ok, antes de responder a esto, bueno, forma parte de la respuesta Hay que aclarar que la ecualización Al igual que otras cosas como la compresión o el gate O la limitación o el river O sea, todo ese tipo de cosas No tienen un santo grial O sea, no tienen un tip de oro que Con unos parámetros específicos Va a hacer que todo o cualquier cosa suene increíble Las guitarras, la batería, la voz Cualquier cosa que vayamos a trabajar Debe tener una ecualización Distinta Adecuada Y basada en el sonido Que tiene esa grabación en particular Sería De manera irresponsable Yo podría dar unos parámetros Una frecuencia O un ancho de cue o de banda En cuanto a ecualización O si digo En cuanto a compresión O un threshold específico O un ratio Porque Esto Varía mucho Dependiendo del sonido Del tono De la canción O sea, no hay Una regla O unos parámetros Que sean Sagrados Y que vayan a funcionar En cualquier grabación Siempre hay que hacerlo Adecuando Estos parámetros A la grabación que tenemos Pero Hay algo que Muchas veces Nosotros ponemos en duda Y que tenemos que entrenar Y que tenemos que siempre Tomar eso en cuenta Que es que debemos confiar En nuestro oído Nuestro oído O sea, esto es audio Y Tenemos que dejarnos llevar Por lo que nosotros Estamos escuchando Y Tenemos que ir En cuanto a ecualización Ir Practicando mucho Ecolizando Y usando Diferentes técnicas Para ir Entrenando Entrenando nuestro oído Y siempre estar En ese constante Aprendizaje y práctica Porque si Simplemente Abrimos el software Una vez a la semana Y ecualizamos un poquito O Comprimimos un poquito Eso no es suficiente Tenemos que Sentarnos todos los días A Practicar A A Indagar A probar Porque Si no Nunca vamos a avanzar Y tenemos que Escuchar bastante música Analizar La grabación La ecualización Todo ese tipo de cosas Y tratar de Simularlas Tratar de llegar A ese sonido Nosotros Con nuestro software Mediante nuestros oídos Porque nuestros oídos Son los que nos van a Decir Si algo suena bien O si algo suena mal Entonces yo puedo Decirles Muchos tips Y muchas Y muchas De estas cosas Pero siempre Eso Ustedes tienen que adaptarlo A A su Grabación Ok Dicho esto Vamos a Hablar un poquito Acerca de la pregunta Aquí Hice una pequeña Demonstración Y Lo que hice Suena así Otra vez Un problema de RAM O bueno no de RAM Es como Lectura del disco ¡Gracias! Ok Estas guitarras Las grabo yo Y yo no soy guitarrista Y Están un poquito Fuera de tiempo Aquí Y eso Pero lo hice Rápidamente Para demostrar Esto Entonces ¿Qué tenemos que tener En cuenta Cuando estamos Grabando Cuando estamos Haciendo una canción Cuando queremos Tenemos una idea En específica Primero Tenemos que tratar De De encontrar El sonido Que estamos buscando Desde el principio En este caso ¿Cuál es el principio? El principio es Cuando vas a grabar Cuando vas a tocar Entonces Hay ciertas cosas Que son Mínimas Pequeños Pequeños detalles Pero que si uno Que si prestamos atención A esos pequeños detalles Cuando vayamos a mezclar O Si a mezclar El trabajo Va a estar Ya a la mitad No tenemos que Tratar de Crear un sonido Mediante Mediante Conversión Y limitación Un sonido Que no existe Y tenemos que No tenemos que Tratar De sacarlo De ningún lado Sino que Ya tenemos El trabajo Bastante Adelantado Entonces Cuando vamos a grabar Primero tenemos que Tomar en cuenta Que tipo de 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 pijuela O de uña Como le quieran decir Estamos usando Debemos usar Una que nos De bastante Ataque Que nos De bastante Peso En la Cuerda Para Para así Ya tener Bastante Adelantado Lo que es El trabajo Del ataque También Dependiendo De la afinación El grosor El calibre De las cuerdas Si Estamos usando Un calibre Por ejemplo 0.9 No podemos Afinarla En 2 Porque Si queremos Ataque No lo vamos a tener Porque Las cuerdas No van a quedar Lo suficientemente Tensadas Para eso En este caso Yo Como no soy Gitarrista No tengo Una guitarra Adecuada Para esto Ni tengo El calibre De las cuerdas Adecuadas Para esto Y eso Me dificultó Un poco En la grabación De este En la grabación De este Pequeño Clip Entonces Son cosas Que tenemos Que tienen que Tomar ustedes En cuenta Cuando van a Tocar Que tipo De calibre Están usando Y Si es adecuado Para la afinación Y Que tipo De pajuelas Están usando Si es una pajuela De esas Que se doblan Así Que son muy finitas Esa no te funciona Entonces Tienen que Probar Diferentes Pajuelas Probar Diferentes Calibres Para que puedan Tener Bastante Adelantado El trabajo En cuanto A peso Y ataque Se requiere O se refiere En una guitarra Otro Otro aspecto Que tenemos Que tomar En cuenta Antes de Entrar En lo que Es la Ecolización Es El tono De la guitarra O sea Podemos Nosotros Incluso Crear O sea Trabajar La ecolización Directamente En la fabricación Del tono Cuando estamos Creando el tono En el ampli En este caso Yo como siempre Hice Mi tono Con plugins Tengo El ampli Tuf 3 Tengo Un cabinet Y aquí Tengo una ecolización Y luego Tengo Un compresor Entonces Esta ecolización Y este compresor Ya son parte De la mezcla Pero Esto Sería La creación Del tono Como tal Si yo Ok Escucho aquí Déjame Hacer algo Rápidamente Quitar esto Ok Podemos Escuchar Esta guitarra Como suena Digamos En su grabación Total No En la mezcla Sino Simplemente Grabada Ese es el tono Que yo creé Para esta guitarra Este ecolizador Que está aquí Está cortando Bajo Porque La señal No estaba Completamente limpia Había como Una tierrita Baja Y le corté Bajo Para limpiarla Este es el ampli Yo siempre uso este Porque me gusta Como suena Es el Angel Powerball Y Aquí están Mis Parámetros Que yo creé O sea El tipo de ecolización Que usé Aquí yo ya Quité Agudos Le puse Bajo Le puse La ganancia O sea Aquí ya Tengo Digamos que en la mitad Del trabajo De hecho Porque Aquí es donde Yo le doy La presencia La personalidad Al tono De mi guitarra Ok Entonces Vamos a escuchar Cómo sonaría esto Sin los compresores Y digamos Las guitarras Solas Sin Solamente La creación Del tono Ok Creo que me faltó Mutear algo Por aquí Creo que está aquí Solo Soler esto Ok Ahora sí Ok Entonces Hay que tomar en cuenta Que cuando escuchamos Una canción Que ya está lista Para decir Una banda que nos guste De un disco Tenemos que tomar en cuenta Que esta canción Tiene La grabación La mezcla Y el mastering Y el mastering Es muy normal Que en el mastering Se agregue Bastante ataque Bastante punch A los temas Y sobre todo En el metal Bastante agresividad Bastante presencia Entonces tenemos que tomar en cuenta Que Que si nosotros Que cuando estamos mezclando Grabando o grabando O grabando o este tipo de cosas Es bueno Tener como Una especie de mastering O premastering En la salida Porque así nosotros Ya sabemos Cómo estar reaccionando Nuestra canción Y nuestra mezcla A una conversión A una ecualización Sobre todo Hay muchos ingenieros Hoy en día Que mezclan Y ellos mismos Hacen el premastering De la canción Entonces Ellos pueden De una manera Más sencilla Y más fácil Hacer esto Porque ellos mismos Van a hacer el mastering Y digamos que ya La mezcla La hacen con La visión De lo que van a hacer En el mastering A mí me gusta mucho Hacer esto Y me da Unos resultados muy buenos Y por eso es que yo siempre Comprimo Ecolizo Y maximizo Mis mezclas Que es lo que estoy haciendo aquí Estoy comprimiendo Aquí estoy ecualizando Con un ecualizador De fase lineal Estoy dando más Presencia En esta parte De los altos De los agudos Aquí tengo Una frecuencia Y luego estoy maximizando Para darle Mayor O sea Tener más rango Menos rango Dinámico Y más volumen Que suene más duro Ok Entonces por ejemplo La grabación Nuestra referencia De mezcla y de mastering Puede cambiar drásticamente Simplemente Con quitarle O con poner en bypass Este mastering Que yo tengo aquí En la salida O con un ecualizador Que yo tengo aquí Que yo tengo aquí Que yo tengo aquí Ok, entonces ya con esto es mucho más sencillo trabajar porque ya sabemos cómo va a reaccionar Todo lo que hagamos a nuestra mezcla, entonces empezamos con esta ecualización aquí Las ecualizaciones que yo hago normalmente son sustractivas Yo casi nunca hago, por ejemplo, en instrumentos o en voces no agrego frecuencias o no exito frecuencias Sino que sustraigo estas frecuencias que me están molestando Y hago, sobre todo en las guitarras, lo que es el low cut y el high cut En este caso, en esta guitarra, eso es lo que estoy haciendo exactamente Estoy quitando bajos, o sea, frecuencias bajas y frecuencias agudas Vamos a ver cuál es el cambio que genera este ecualizador en la guitarra Vamos a ponerlo aquí en el centro Ok, se pueden dar cuenta como, por ejemplo, en las frecuencias altas Se desaparecen esos ruidos molestos y que realmente no están haciendo ninguna función Y le da un poquito más de claridad al riff y a la guitarra Ok Y luego de eso, bueno, vamos a quedarnos con esto Luego de eso tenemos un compresor que es un compresor que se usa mucho en las guitarras de metal Y que es de wave Entonces Tengo un ataque rápido porque quiero, eso exactamente Comprimir los ataques y darle más punch Y luego darle más salida Entonces vamos a ver la diferencia que tiene la guitarra Con y sin este compresor En este caso yo tengo un compresor estéreo Pero esto es un track mono y solamente está comprimiendo Un canal En Cubase esto se puede hacer Él simplemente usa un canal y ya Eso fue porque cometió un error al insertar el plugin Lo más lógico es que usen el plugin en mono Aquí yo inserté el estéreo O sea, lo hice por error Pero deberían hacerlo con el mono Se pueden dar cuenta que Este compresor le está dando bastante agresividad al riff Le está dando bastante presencia O sea, ya está digamos que acentuando bastante lo que es el ataque Ok Vamos a poner esto aquí igual Y vamos a echar esto acá Y vamos a ver cómo suena esto ahora Ok, y por último He llevado a mis guitarras A un A un Un grupo Aquí Pueden ver cómo va Hace un grupo de guitarras Que es Este que tengo aquí Y en este grupo tengo Un compresor multibandas ¿Por qué un compresor multibandas? Bueno, porque Este compresor me permite Comprimir Y hacer una especie de ecualización al mismo tiempo Para darle Como Un poquito de Para que suene más homogéneas Entonces vamos a ver Qué reacción está haciendo Este compresor multibandas En mi mezcla Ok Aquí Simplemente estoy Seteando el threshold En cada banda El ratio de este compresor Un minuto de Un minuto de Un minuto de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente consolidar esta banda y automatizar este parámetro de soleo. Aquí se puede ver en el Cubase. Que tengo el solo de la banda número 3 del compresor automatizado para que esté soleada y luego suelte el botón de solo cuando comienza el ritmo. Aproveché este plugin para crear ese efecto. Ok, ahora, ¿qué es lo que supongo que ustedes habrán notado en este video? Que no hablé de ecualización. Que fue la pregunta que me hicieron. ¿Por qué no hablé de ecualización? Porque hay que tomar en cuenta lo que les dije al principio, que debemos crear todo desde el principio. Cuando vamos a grabar una guitarra y ya tenemos la idea de que queremos que sea agresiva, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos una bajuela adecuada, un calibre de cuerdas adecuado, crear un tono adecuado, hacer una ejecución adecuada y ya tenemos la mitad del camino hecho. Que es lo que yo les recomiendo si aún así quieren aplicar ecualización, lo pueden hacer con la técnica del barrido. La técnica del barrido es muy sencilla. Voy a solear esto. Como les dije, no puedo decirles, usen estas frecuencias, usen este ancho de banda porque todas las guitarras sonan distinto. Puede sonar distinto el tipo de tono que estás creando con el ampli, con un ampli distinto, con unos pedales distintos, en una ocasión que tal vez es muy distinta. Y no puedo decirles que usen una frecuencia específica con un ancho de cue o de banda específico, con un gain específico porque serían responsables y lo más seguro es que no les vaya a funcionar. Pueden usar cualquier tipo de ecualizador que ustedes quieran, ya sea nativo de su software, o sea de Wave, o sea de IsoDop, o sea de SpotFilter, o lo que ustedes quieran. Pero vamos a mostrarles lo que sería la técnica del barrido, que es algo muy conocido y muy sencillo, que es simplemente excitar, agarrar un bell, o sea una banda, y excitarla. Y ir recorriendo el espectro a ver en dónde se encuentra esa frecuencia, o sea es una manera muy fácil de identificar la frecuencia que tú quieres excitar, o quieres atenuar. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí. ¡Gracias! 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 En tal caso yo recomiendo para trabajar lo que es el ataque en una guitarra, usar más los procesadores dinámicos, como por ejemplo un compresor, porque el ataque también está un poco ligado a lo que es la dinámica de la guitarra. Hay un plugin que es gratis, que se llama este ataque de dominion, que nos modela nuestra envolvente. Esto yo lo uso bastante para lo que es el bombo, la caja y este tipo de cosas, porque me permite modificar lo que es el ataque. Tal vez, sería cuestión de hacer la prueba, nos pueda funcionar en una guitarra. Nunca lo he usado, nunca lo he hecho, pero podría funcionar. Este es el parámetro del ataque, lo que hice fue subirle, en cuanto al nivel. Vamos a ver cómo funciona esto con las guitarras. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Vamos a qué subirle, así que vamos a quitarle esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Calibre de cuerda con tu tipo de guitarra que vayas a usar y el tipo de calibre que vayas a usar, el tipo de pajuela que vayas a usar y el tono que vayas a usar, que todo eso ya solo suene agresivo. Otra cosa, es mi recomendación, si no lo quieren usar no lo usen, pero tener un premastering para saber cómo va a funcionar esa mezcla a una compresión y a una limitación. Y bueno, yo siempre limpio con estos cortes de banda las guitarras. Pueden usar la técnica del barrido. Creo que esto estaba en bypass. Bueno, vamos a dejarlo así. Yo siempre, pueden usar la técnica del barrido, si quieren, de hecho vamos a aprenderla. Para buscar la frecuencia si quieren acentuar o darle cuerpo al ataque. Ok, este no me gustó. Pueden usar un modelador de envolvente como el Dominion que es gratis para darle más ataque y un compresor también con un ataque bastante rápido para que justamente ataque o actúe sobre ese ataque. Y en este caso, llevarlo a un grupo, comprimirlo por bandas y también limpiar, como hacer una especie de ecorización con el compresor. Aquí yo le di cuerpo y le di presencia en los agudos. Limpio un poco aquí los altos, o sea, estas frecuencias muy altas y también un poquito aquí los bajos. Y básicamente, con esto, ustedes pueden crear tonos bastante agresivos, pero yo recomiendo hacerlo sencillamente desde que comiences a grabar para luego no tener que maquillar demasiado tu guitarra con ecualización ni tratar de crear un tono que no existe, algo totalmente distinto en medio de la ecualización. Si tienes una guitarra, tienes un amplio, tienes un VST de guitarras, créalo bien desde el principio. Ahora, si vas a trabajar con una guitarra que te mandaron y que suena mal, bueno, en este caso puedes intentar ese tipo de cosas para lograr un sonido un poquito más decente. La técnica del barrido es la que debemos usar siempre para poder detectar las frecuencias que quieren excitar o que quieren atenuar. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido el video para la pregunta que me hicieron. Y recuerden que me pueden hacer cualquier tipo de preguntas a través del Facebook, del Twitter, del Google Plus, también en los comentarios del video. Y bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.